En el vídeo de hoy te reto que te suscribas dandole al botón de suscribirte con tu frente Y que también le deis al like con tu frente en menos de 5 segundos Y que pongáis un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo ha conseguido La reto de este vídeo es de 5.000 likes Y dicho esto, adentro vídeo ¡Buenos días mundo! A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Y este? ¿Este cofre? Firmado por XXX ¿Y este quién es? ¿Uy una carta de amor? ¿Una carta secreta? Necesitamos vuestra ayuda Uno de los personajes de Among Us ha sufrido un accidente Y necesita una operación urgente ¡Confíamos en vosotros! Pero, pero, pues sí, yo no soy médico A ver, espérate, espérate, voy a llamar a Agapito Porque yo no tengo ni idea de lo que vamos a hacer aquí ¡Agapito! 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 Que te estoy viendo roca... Agapito, espérate ¡Agapito! ¡Eh! ¡Tú! ¡Que tienes un filete en la mano, mentiroso! ¡No! ¡Tú estabas comiendo! ¡Tú no estás dormido! ¡Pero...! ¡Que lo acabas de...! ¡Que lo acabas de guardar! ¡Tú...! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Gapito! ¡Oye! ¡Que me hagas caso, Agapito! ¡Buenos días! ¡Es imposible que no te hayas despertado! ¡Te voy a saltar encima, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Oye, Agapito! ¡Oye, Agapito! ¡Qué desprendo! ¡Buenos días por la mañana! ¿Qué tal estás? ¡Uy! ¡Pero que has hecho aquí en la pared! ¡Has pintado la pared! ¡Con mierda! ¡Que! ¡Eres un cochino! ¡Mira! ¡Esta mañana me he levantado y tenía al lado de la puerta este libro! ¿Lo estás viendo? ¡Hala! ¡Qué pedazo de libro! ¡Pero escúchame! ¡Que mira lo que pone! ¡Pone! ¡Déjamelo! ¡No! ¡Que tú no sabes leer! ¡No! ¡Que no! ¡Que tú no sabes leer! ¡Dájamelo, por favor! ¡Pero si es que no sabes leer! ¡A ver qué lees, eh! ¡Concéntrate! ¡A ver! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Mi nombre es Marcelino Panivino! ¡Que no! ¡Que es uno de los agujeros equivocados! ¡Que eso no es! ¡Mira! ¡Pone! ¡Claro que me acuerdo! ¡Marcelino Panivino! ¡Pone! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Uno de los personajes de Among Us ha sufrido un accidente y necesita una operación urgente! ¡Oh no! ¡Pero Agapito! ¡Que yo no sé operar! ¿Tú sabes operar? ¡No! ¡Y entonces! ¡Oye! ¡Que me parece girar, hombre! ¡Y entonces cómo lo vamos a operar! ¡Oye! ¡Cago un to... ¡Prima! ¡Ya verás, hombre! ¡Toma! ¡Oye! ¡Oye! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Pero que me pares de encerrar! ¡Oye! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame, rojo! ¡Tranquilo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Tranquilo! ¡Rojo! ¡Escúchame! ¡Deja a mi amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Murio! ¡Escúchame, escúchame! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡No pases por ahí delante! Nadie se puede enterar de que somos los impostores, Agapita! ¡Hay que esconder el cuerpo! ¡Hay que esconder el cuerpo! ¡Ven por aquí! ¡A ver! ¡Haz un agujero aquí en la esquina! ¡Aquí, aquí, en la esquina! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí! ¡Un poco más! ¡Esto se parece al entierro de mi diapetón! ¡Venga, ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¿Cómo? ¡Con el bloque! Bueno, pues bajas tú a por el bloque, ya no me voy a meter ahí ¡Ah! ¡Baja por el bloque! ¡Ah! ¡Ah, vale, perfecto! ¡Mira, muchísimo mejor! ¡Venga, vente por aquí, vente por aquí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah! ¡Gapito, que este es el cuerpo que tenemos que salvar! ¡Que mira, está enfermo! ¡Oh, no! ¡Pobresito, está malito! ¡Vale, pues tenemos que hacer una cosa, Gapito! ¡Pero que no le intentes... ¡¿Qué haces?! ¡Para, para, 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 para! ¡Que no puedes, que no puedes! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero que haces! ¡Que es un paciente loco de la cabeza! ¡Que tenemos que meternos dentro de su cuerpo para salvarle! ¡Ah! ¡Claro! ¡Primero unos puñetazos! ¡Que no, 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 no! ¡Que puñetazo! ¡Que no! ¡Que la anestesia no sé! ¡Que la anestesia ya está puesta! ¡Que está en el hospital este paciente! ¡Que tenemos que meternos por aquí dentro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tenemos que tirarnos! ¡Pero con mucho cuidado, eh! O sea, espérate hasta que yo te diga ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tírate! ¡No! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡No! ¡Que te tires! ¡Jame! ¡Tírate por el agujero! ¡Aaah! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Kirón! ¡Has llegado! ¡Esto está muy hondo! ¡Vale, espérame, voy contigo! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Una! ¡Oh! 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 Agapito, ay! Agapito, cuidado que te ahogas! Agapito, escúchame. Estamos... Estamos... ¡Ey! ¡Ey! Agapito, que tenemos que salvar a la persona! ¡Qué buena asuntación! ¡Sal! ¡Sal! ¡Estamos dentro del casco de Among Us dentro de su cabeza! ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? Que ahora somos médicos ¡Eso es su pito! ¿Pero tú sabes el prestigio que nos da de repente ser médicos? que eso es súper importante mira 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 no no tenemos que que no para para loco tenemos que quitar las partes rojas no eso el cerebro vamos a romper el cerebro así es tonto a ver a ver fuera 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 que vale ya está pobre 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 ya está lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así no? espera que quiero que se olvide de contar a esta tri vale 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 ese sí ese sí y como se llama su madre no no hombre no eso no pobrecilla a ver ven 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 lo importante agapito es que tenemos que quitarle las partes rojas y sustituirlas por las blancas para así poder salvarle ah pues para eso hay que quitar de unas partes blancas que no 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 que ya tienes partes blancas en el inventario estas no se quitan toma si no tienes ah si que tienes vale ven 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 mira tenemos que te voy a enseñar quita web a este no hace falta ponerlo porque este era externo no esto no es eso esto es pues pues no sé lo que es la verdad igual si a ver aquí tenemos más partes rojas así que las quitamos fuera y fuera ahí está infección fuera agapito queda un montón si no me ayudas yo voy a tardar mucho eh vale yo mientras me hago una escalera de cuadrado rojo que no que los cuadrados rojos son lo malo tienes que quitarlos tenemos que quitar todo lo rojo que veamos tiene que ser tan bonito y azul como tu camiseta así que venga vamos a quitarlo rojo a ver esto fuera y fuera vale claro esto es la columna eso es la cabeza por aquí está la espalda esta es la columna vertebral y ahí están las piernas a ver agapito lo rojo eh y lo que veas con agujero tienes que sustituirlo por blanco como buen médico no dejarlo un boquete desgraciado que la deja un boquete en la pierna derecha agapito que así no te van a dar el titulo de medicina a ver este fuera y este que haces que le ha roto un cacho aquí de costilla vale esto fuera agapito que eso no lo puedes hacer que es un malo todo quita esto loco de la cabeza si me caigo me muero que no te mueres te caes aquí conmigo en lo blanco ven ves esta es vivo venga vamos a quitar lo que queda queda poquito ya venga queda esto vale así así y así ponemos lo blanco así perfecto ya esta ya no queda nada absolutamente es imposible pero si no queda nada y ahora como salimos pero que por que le estas rompiendo la tráquea esta que haces loco de la cabeza y ahora como salimos por allí venga sal corre no 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 me pegue corre que nos estan esperando no yo no voy oye que tenemos que salir que no te vas a quedar a vivir aquí dentro no yo no perteneco oye hola oh no estamos perdidos que no que hay que salir hola no estamos jodidamente perdidos que no que alguien nos tire una cuerda hola oh mi dios agapito y como carajo salimos de aquí por el culo no 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 me niego me niego me niego me niego yo no voy a salir por ahí vamos por el culo no 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 eh una vez hecha la operación esta es la única salida buena suerte y tápate la nariz no puede ser por el culo no 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 por el culito no nooo no por el culito no yo no quiero salir por ahí no 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 que asco que asco vale a la de tres me tapo la nariz me voy a tapar la nariz es tu primero eh una dos y oiga y antes de que te vayas quiero decirte que puedes hacer un click en la izquierda o puedes hacer un click en la derecha pero tienes que hacer click en alguno eh que yo me entero de todo y si todavía no te has suscrito al canal pues obviamente suscríbete y activa la campanita adiós